¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Encantado de recibirlos y saludarlos aquí en esta tercera edición, la tercera sesión del evento The Frontiers of Near Shoring, organizado por Georgetown American Institute. Mi nombre es Juan Carlos Baker, soy investigador asociado del instituto y el día de hoy nos acompañan tres grandes personalidades, tres personas que han visto muy de cerca cómo se ha transformado este fenómeno de atracción de inversiones y que nos compartirán sus experiencias, sobre todo considerando las charlas que hemos tenido en módulos anteriores. Vamos a escuchar de una autoridad estatal, el secretario Manuel Alejandro González, que es el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes. Secretario, muy buenos días. Vamos también a escuchar de una empresa, en este caso Rodrigo Blanco, Head of Corporate Affairs of Data Consulting Services en México. Rodrigo, encantado de tenerte con nosotros. Y también de Claudia Estevez, que dirige con mucho éxito la Asociación Mexicana de Parques Industriales, LAMPIF, quienes se dedican precisamente a recibir empresas y a preparar todo lo necesario para el aterrizaje de las mismas. Claudia, un gusto tenerte por acá con nosotros. Muy buen día. Buenos días. A manera de contexto, y antes de ceder hasta la palabra, secretario, simplemente recordarle a toda nuestra audiencia, en las sesiones anteriores habíamos escuchado todo el contexto internacional que está promoviendo la llegada de inversiones al país. Habíamos escuchado también, desde la perspectiva de la autoridad federal en México, cuáles son los incentivos o cuáles son las razones por las cuales estas inversiones llegan. Pero el spin, la naturaleza de lo que queremos hablar el día de hoy es precisamente transformar, como el nombre de nuestros eventos lo sugiere, transformar todos esos conceptos en realidad. Entonces, sin mayor retraso, te cedo la palabra, secretario, para que nos platiques qué está haciendo Aguascalientes. Aguascalientes es un estado que, bueno, ya tiene una tradición muy larga de atracción de inversiones, cuentan con plantas automotrices, cuentan con una industria agroalimentaria muy, muy fuerte, y pues bueno, que sin duda está haciendo bien las cosas y nos encantará escuchar de tu propia voz qué es lo que está sucediendo en el estado. Adelante. Bien, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias a toda la gente de Georgetown University. Muchas gracias por este espacio. Saludo con mucho gusto a Claudia y a Rodrigo, compañeros aquí de este webinar. Bueno, pues comentarles brevemente que traigo una presentación que me gustaría... Bueno, perdón. Gracias, muchísimas gracias, Alejandro Werner. Gracias por este espacio. Gracias por invitarnos a participar en este webinar. Este webinar. Traigo una presentación que describe un poquito más lo que es Aguascalientes para que tengan un contexto un poquito más integral de lo que Aguascalientes ofrece hacia las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Voy a ir muy rápido en presentarles a mi estado para aquellos que no lo conocen, pero también vamos a platicar un poquito de las estrategias que estamos tomando justamente en temas de nearshoring y atracción de inversiones, que hoy en día México tiene una gran oportunidad, una oportunidad de oro que se ha ido cristalizando poco a poco, pero tenemos que redoblar el esfuerzo, todo el país, si queremos realmente, pues, sobresalir en este tema de captación de inversión extranjera. Adelante, por favor. Bien, pues decirles que Aguascalientes está situado justo en el centro de nuestro país. Adelante, por favor. Somos parte del corredor centro-bajío occidente. Normalmente hacemos mancuerna por los estados del Bajío, como son Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis y Aguascalientes. En estos cinco estados, pues, tenemos hoy en día o representamos prácticamente el 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hacemos mucha mancuerna en materia de proyectos de infraestructura común, en el desarrollo o la pertinencia de los modelos educativos enfocados a nuestros sectores económicos. Por otro lado, también compartimos buenas prácticas entre los diferentes estados que nos permitan ver qué está haciendo bien un estado, qué está haciendo bien otro para ir mejorando en conjunto. En esta región tenemos ubicadas siete armadoras automotrices, lo cual el clúster automotriz es muy potente aquí en Aguascalientes. Bueno, aquí solo algunos principales indicadores de nuestra ubicación y el por qué, pues, la ubicación se ha vuelto, digamos, un factor estratégico de competitividad para Aguascalientes, dado que está muy cercano de los principales, tanto corredores industriales, pero también como puertos y fronteras. Adelante, por favor. Bueno, ya les decía que estamos aquí integrados entre estos cinco estados, un sector económico muy, muy pujante en estos estados, una población de 22 millones de habitantes que también vuelven a esta región, un mercado muy, muy interesante, tanto para los inversionistas nacionales como internacionales. La que sigue, por favor. Bien, algunos datos muy rápidos de nuestro estado. Nuestro estado es un estado pequeño en geografía, como ya lo veían con estos cinco mil kilómetros cuadrados, pero tenemos una población de 1.4 millones de habitantes, de los cuales prácticamente el 80% vive en la capital, lo cual, pues, ha hecho que en la capital de Aguascalientes y la zona conurbada es donde se ha desarrollado mayormente la actividad productiva, pero sobre todo los parques industriales y toda la industria. Crecemos normalmente de 2, 2.5% más que el promedio del país. Tenemos un estimado de crecimiento para este año de un 3%, dicho por uno de los principales bancos en México. Algunos indicadores, no me gustaría, pues, entretenerme mucho en esto, pero bueno, decirles que también, pues, estamos en el top 10. En este caso, estamos en la posición número 6 del estado más competitivo, según el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el año pasado, y en la edición que acaba de salir, estamos en número 7. La que sigue, por favor. Muy rápido, pues, este slide habla mucho justamente de este reflejo de la atracción de inversión que tenemos en Aguascalientes. Desde hace muchos años, prácticamente 40 años con la llegada de la primer planta de Nissan, Aguascalientes, la inversión japonesa ha ido creciendo mucho, mucho. Hoy en día tenemos poco más de 6 mil millones de dólares en inversión japonesa en esta Aguascalientes, que es nuestro principal socio inversionista, con casi 56% del total de la inversión extranjera directa. Le sigue Estados Unidos con casi un 27%, Alemania con un 7%, España con 4%, China, que ha ido creciendo anteriormente, prácticamente no teníamos inversión china en nuestro estado, poco a poco ha ido llegando muchísimo. Ahora, ¿en dónde está ubicada esta inversión extranjera? Principalmente en el sector de manufactura, el 80% de toda esta inversión está ubicada en el sector de manufactura, principalmente metalmecánica, automotriz. Hoy en día tenemos tres armadoras, tenemos dos de Nissan, una de un joint venture entre Mercedes-Benz y Nissan. Estas tres armadoras, pues, dan justamente una gran cantidad de empleo, pero sobre todo también una gran cantidad de cadena de suministro ubicada en nuestro estado y en la región, ¿no? La que sigue, por favor. Pues esto solo es una representación de todo el tipo de empresas que tenemos aquí en Aguascalientes. Ya estamos llegando casi a las 300 empresas extranjeras ubicadas en nuestro estado. Como les decía, pues muchas de ellas dedicadas al sector automotriz. Sin embargo, también empresas dedicadas a la electrónica. Hoy en día tenemos empresas americanas muy potentes que están aquí en nuestro estado. También en la parte de tecnologías de información ha ido creciendo mucho la inversión extranjera en este sentido y aquí Rodrigo nos podrá comentar un poquito más al respecto. La que sigue, por favor. Muy rápido. Bueno, pues uno de nuestros principales atributos justamente o ventajas competitivas que tenemos en nuestro estado es justamente nuestra gente. Hoy en día nuestra gente pues representa ese polo de atracción, de inversión, dado que tenemos gente preparada, gente educada, gente lista para atender estas inversiones. Hoy en día prácticamente podemos decir que el 100% o el 99% pues de nuestra población cuenta con algún nivel de educación, ¿no? Desde básica hasta justamente los licenciaturas y maestrías. La que sigue, por favor. Aquí esta gráfica es muy importante porque además de la interacción que tenemos y concordancia con las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, hoy en día pues hemos incrementado significativamente la matrícula de alumnos en las carreras Steam. Hoy en día prácticamente el 32% de nuestro padrón de alumnos está en carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, lo cual pues hoy en día hace muy atractivo justamente a la llegada de inversión, sobre todo en la parte de TI, de manufactura, justamente en la parte de búsqueda de mentefactura, la transformación a la mentefactura. La que sigue, por favor. Muy rápidamente tenemos 64 instituciones educativas, Aguascalientes, el estado con más educación, con más universidades de educación superior per cápita en el país y prácticamente pues también por mucho superior el promedio de escolaridad que tenemos hoy en día en la población que son de 10.5, superior directamente a los 8 años de edad promedio o de escolaridad promedio en el país. La que sigue, por favor. Bien, estamos, como ya les decía, ubicados en el centro del país, pero a su vez en nuestro estado se divide justo por este corredor que está marcado con la línea central en el estado, que es la carretera 45 y en torno a esta carretera se han desarrollado los diferentes parques industriales. Hoy en día un poquito más de 900 mil metros cuadrados construidos en estos 24 parques industriales que tenemos en nuestro estado, tanto públicos como privados y en su mayoría, pues les puedo decir que casi todos llenos. Hoy en día tenemos una disponibilidad muy, muy baja ya, derivado justamente de la alta demanda que hemos experimentado en los últimos años. La que sigue, por favor. También pues decirles que otra de nuestras ventajas competitivas, además de la parte de ubicación geográfica, logística, la parte de educación y talento, pues es justamente la infraestructura que tenemos. Hoy en día en nuestro estado tenemos dos líneas ferroviarias que convergen en nuestro nuestro estado, que son las empresas Ferromex y Kansas City, que son las dos empresas de transporte ferroviario que operan en México, pero por otro lado también dos líneas de gas natural. Hoy en día la línea que trabaja con Naturgy y este natural Fenosa y por otro lado Fermaca, que eso también le da mucho abastecimiento, abastecimiento total a los parques industriales que tenemos aquí. Un aeropuerto internacional con una aduana que le da servicio a todo el complejo industrial. Que sigue, por favor. Muy rápido, bueno, pues son indicadores que ya les comentaba hace un momento. Adelante, por favor. Bien, nuestro aeropuerto de carga, perdón, nuestro aeropuerto internacional que lo estamos tratando de convertir en un aeropuerto de carga para dar mayor servicio a la industria. Tiene diferentes destinos nacionales e internacionales que prácticamente con dos vuelos podemos ubicarnos en cualquier parte del mundo, ya sea vía Ciudad de México, vía Los Ángeles, vía Chicago, vía Dallas o vía Houston. Podemos ubicarnos en cualquier parte del mundo en dos vuelos. Adelante, por favor. Ya les comentaba justamente de las dos líneas de ferrocarril que operan en nuestro país. Convergen en este punto del estado, también convergen en Guanajuato, en la región de Irapuato, lo cual pues también hace muy factible la movilización de mercancías que vienen desde la frontera norte o inclusive pues hasta los a los puertos, principalmente Manzanillo, que es el puerto principal que que abastece de mercancías que vienen desde Asia o bien para la exportación de nuestros productos. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, otro de los dos factores importantísimos de competitividad que tenemos en Aguascalientes es nuestra estabilidad laboral. Hoy en día un poco más de 50 años sin ningún tipo de huelga en nuestro estado, pues nos caracterizan por tener esta estabilidad derivada de justamente una muy buena coordinación, comunicación entre los más de 23 sindicatos que operan en Aguascalientes, los patrones o las empresas y el gobierno. Solemos tener reuniones frecuentes con los sindicatos para mantener este diálogo constante, tratar de apoyar lo más que se pueda por la parte de gobierno y de tal manera que el trabajador pues se sienta tranquilo, se sienta confiado, que se le están respetando sus derechos, pero sobre todo también esas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy en día tenemos un poco menos ya del 4% de tasa de desocupación, tenemos el 3.6%, prácticamente pudiéramos estar hablando de una tasa o de un empleo neto o pleno, pleno en nuestro estado, derivado pues justamente de la llegada de estas inversiones de las empresas ya establecidas aquí en nuestra entidad. La que sigue, por favor. La que sigue, no me voy a meter muy a detalle en la parte de salarios, pero con mucho gusto a esta presentación se las podemos compartir. Aquí pues simplemente es un mapa de las diferentes armadoras, automotrices que hay en nuestro país, donde México en su conjunto pues es el séptimo productor más grande de vehículos ligeros en el mundo. La que sigue, por favor. Bien, pues también algunos indicadores muy importantes justamente de nuestra entidad. Nos gusta mucho recalcar que prácticamente el 68% o un poquito más de la gente que vive en Aguascalientes es dueño de su propia casa. ¿Y por qué recalcamos esto? Porque justamente es un tema de un sentido de pertenencia, que la gente que viene inclusive de otros estados, ya sean inversionistas o trabajadores de otros estados, prefieren quedarse en Aguascalientes para vivir. Les gustan mucho las condiciones de vida, la calidad de vida que hay en Aguascalientes, sobre todo el tema de seguridad, que ahorita lo vamos a tocar, pero sobre todo esta calidad de vida pues hace que se quieran quedar a vivir aquí en Aguascalientes. El tema hospitalario de primer nivel, tenemos una cobertura total tanto con las prestaciones que ofrece el gobierno federal a través del Instituto Mexicano de Seguridad o bien también a través de los hospitales del estado y los hospitales privados. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En el tema de seguridad, pues Aguascalientes es uno de los estados mejor ranqueados en la parte de percepción de seguridad de nuestro país, el quinto a nivel nacional. Hoy en día, pues hemos ido invirtiendo muchísimo en la parte de tecnología para resguardar la seguridad de nuestro estado a través de la colocación de más de tres mil seiscientas cámaras de seguridad por reconocimiento facial y de placas en los diferentes puntos de nuestro estado, con algún cuatro puertas de seguridad que están ubicadas en las diferentes entradas a nuestro estado que nos permiten blindar las principales carreteras de de la entidad. No es una este pues digamos una noticia nueva el hecho de que estén ocurriendo en México diferentes situaciones de inseguridad, principalmente en algunos estados del país y bueno, pues Aguascalientes está rodeado de algunos problemitas por ahí y bueno, gracias a este programa de nuestra gobernadora Tere Jiménez de Blindaje Aguascalientes hemos podido a través de tecnología de capacitación hacia nuestros policías pues blindar mucho a nuestro estado. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues bueno, parte de la calidad de vida que ofrece Aguascalientes son las, el sin número de actividades culturales, deportivas, gastronómicas que tiene la entidad. Hoy en día, pues Aguascalientes pues se ha centrado mucho en desarrollar este tipo de proyectos turísticos. La Feria Nacional de San Marcos, Feria Internacional de San Marcos es una feria muy reconocida que tiene más de 180 años, la feria más grande de nuestro país, que llega a representar un poco más de 8 mil millones de pesos en derrama económica en tan solo 22 días. Hoy en día también este festivales como la Ruta del Vino, las vendimias de la Ruta del Vino, el festival de calaveras, son diferentes alternativas turísticas que también han posicionado Aguascalientes como polo de atracción, también de inversiones, pero también de, de un turismo nacional, regional, muy, muy importante. Hoy en día, este, tenemos, bueno, solíamos tener tres pueblos mágicos, acaba de, de otorgarse un cuarto pueblo mágico aquí en Aguascalientes, que son estos pequeños pueblos que conservan su identidad, su historia, y que, este, turísticamente son muy, muy atractivos. Tenemos nuestra propia Universidad de las Artes, nuestra Orquesta Sinfónica, este, de Aguascalientes, de las más reconocidas en nuestro país. La que sigue, creo que con este terminamos la presentación. Aquí muestro los ocho sectores principales que, que estamos impulsando en la, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lógicamente, el sector automotriz y de autopartes, el sector de la electrónica que ha ido creciendo muchísimo hoy en día con proyectos interesantes en la parte de, de tabletas electrónicas, de sensores, de semiconductores, que es hoy en día, pues, todo un tema a nivel internacional. Tecnologías de información, que ha ido creciendo muchísimo. Investigación y desarrollo, sobre todo en la parte médica, biomédica, este, logística también, ubicando, perdón, este, preferenciando nuestra ubicación geográfica, agroindustria o agronegocios, y recientemente, aeroespacial. Estamos tratando de diversificar los sectores de la economía, estamos tratando de diversificar el origen de nuestras inversiones para no, no tener, este, como se dice coloquialmente, en México, no tener todos los huevos puestos en una misma canasta. Ya vimos que en años como 2020, 2021, 2022, años de la pandemia, pues, el sector automotriz fue fuertemente golpeado, tanto por la, el cierre temporal de las plantas, los paros técnicos, la falta de suministros de, de componentes tan importantes como semiconductores, hicieron que Aguascalientes, pues, sufriera mucho económicamente en estos años. Hoy en día tiene un repunte muy importante, pero bueno, pues, este, los años pasados de la pandemia, al tener tanta participación en un solo sector, pues, fue muy, muy importante la, la pérdida del valor de la economía para nuestra entidad. Y bueno, finalmente, ya creo que con esto terminamos la presentación, decirles que, pues, nuestra gobernadora Ter Jiménez está muy, muy enfocada justamente en desarrollar, este, diferentes estrategias de atracción de inversión para Aguascalientes. ¿Qué hemos estado haciendo ya más puntualmente en aprovechar estas ventajas del insuring? Pues, justo estamos yendo a expos internacionales. Pues, recientemente acabamos de estar en, en Hannover, en una feria manufacturera muy, muy importante. Acabamos de estar en el Paris Airshow, vamos a estar en, en Milán, vamos a estar en Japón, vamos a estar en Las Vegas, en diferentes ferias internacionales que nos permitan poner en el radar de los inversionistas extranjeros, pues, las ventajas competitivas que tiene Aguascalientes. Como ya se las mostré hace un momento, pues, son esa información que solemos compartir con los inversionistas para que ellos vean que Aguascalientes, pues, es una, una de las entidades más benévolas y más competitivas para, este, detonar sus, sus inversiones. Por otro lado, pues, la gobernadora misma más el equipo de la Secretaría hemos estado viajando también a hacer giras de promoción fuera, digamos, de estas ferias o estas expos internacionales. Recientemente estuvimos en, en Alemania y Francia, estuvimos en, en Japón. La verdad es que hoy en día, después de cinco o seis meses que estuvimos en Japón, ya estamos viendo los frutos de la llegada de nuevas, nuevas inversiones. Nada más y nada menos, la semana pasada, este, anunciamos dos nuevas inversiones japonesas derivadas justamente de esta, de esta visita que tuvimos. Entonces, es muy importante también darles esa certeza a los inversionistas, pues, de que tienen, por un lado, todas estas ventajas competitivas que ya comentamos, pero también esa cercanía con el gobierno, esa cercanía con la gobernadora, con su equipo de trabajo, que les va a ayudar a resolver, pues, cualquier asunto relacionado con su soft landing, ¿no? Con su, con su llegada de la, de la inversión a nuestro, a nuestro estado. Nosotros intervenimos, junto con otras dependencias, en agilizar los procesos, la tramitología ante las diferentes dependencias, tanto de medio ambiente, como los municipios, con temas de, de agua, de temas de electricidad, justamente para que sea más rápida y más benévola la, la llegada de, de estas inversiones aquí en nuestro estado. Y bueno, y finalmente decirles que justo con la agencia de cooperación económica Centro-Bajío-Occidente, de estos cinco estados que ya les he comentado, pues, hacemos una labor conjunta, justamente, también, de promoverla en nuestro país, promover la región, e independientemente, cada uno de nuestros estados, hacemos nuestra labor, este, propia de atracción de inversiones. Siempre muy, muy de la mano con los parques industriales, lo hacemos en conjunto, solemos ir a estas ferias internacionales en conjunto, ahora en el Paris Air Show, fue con nosotros el Parque Alea, un nuevo parque industrial aquí en, en Aguascalientes, para promover justamente, pues, pues, no solo la cantidad de tierra disponible que tenemos, sino también ese trabajo en conjunto que hacemos entre secretaría y parques industriales, ¿no? El por qué ubicarse en Aguascalientes, por qué aprovechar esas ventajas que ofrecen estos, estos parques, por qué las ventajas que ofrecemos como gobierno también en el tema de reclutamiento, ferias del empleo, etcétera. Todos esos, ese ofrecimiento de lo que hacemos en conjunto al ir entre, eh, iniciativa privada, en este caso, parques industriales, y nosotros como, como gobierno. Perdón que dije mucha, mucha información de manera muy, muy rápida, solo decirles, pues, que Aguascalientes, este, pues, está, es un, un estado con un gobierno pro negocios, pro business, que justamente busca cómo ayudar a los inversionistas a que les vaya bien, y que sean parte, pues, de, de, del éxito que tiene nuestro estado, y que nuestro estado sea parte del éxito que tienen las compañías aquí en nuestro, en nuestro estado. Me trataré, muchas gracias. Al contrario, este, no, no hay necesidad de disculparse de nada. Fue muy, muy útil conocer todo esto. Yo siempre digo que Aguascalientes es la historia de éxito de nuestro país, eh, y le recuerdo también aquí a nuestra audiencia que nos vayan dejando sus preguntas en el chat. Vamos rápidamente a tener la participación de Rodrigo y de Claudia, y luego regresamos. Seguramente habrá muchas, muchas preguntas que permitirán este secretario profundizar en, en lo que tú ya nos estás ahorita mencionando. Eh, Rodrigo, eh, India, sin duda, es uno de los países, eh, que también destacan, tanto por ser receptores de inversiones, como por ser exportador de inversiones. Y aquí en México luego escuchamos mucho de, bueno, obviamente empresas estadounidenses y canadienses, por razones naturales. O ahora que viene esta nueva oleada de New Shoring, se habla de la atracción de empresas chinas. Pero respecto a empresas indias, se escucha bastante poco, a pesar de que India ya es el décimo socio comercial de México. Tú viviste en la India, trabajas posiblemente en la empresa más representativa de, de India y, y tiene además una larga historia de participación en México, que tal vez no es, no es tan conocida para ello. Platícanos cómo fue la experiencia de tu empresa, el aterrizaje cuando llegaron acá, cómo una vez establecidos ya aquí en México empezaron a buscar otros polos de desarrollo, eh, qué, qué busca una empresa como Tata cuando está analizando inversiones y a dónde quiere, a dónde quiere posicionarse. Hola Juan Cardos, ¿cómo estás? Hoy muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por, por acompañarnos. Eh, para platicarles un poquito de, de la experiencia de, de Tata, de TCS, eh, me quisiera ir un poquito más hacia atrás y, y ver el contexto general de lo que ha sido el tema de nearshore para la empresa. Eh, como saben, India ha sido uno de los principales, eh, referentes en el tema de nearshore global. Tanto en el tema de manufacturas, pero principalmente en el tema de, eh, servicios. eh, cualquier empresa que esté buscando, eh, nearshore de servicios, eh, el primer país que sale, eh, ha, siempre ha sido India, ¿no? En algún momento estuvo Filipinas, eh, por ahí algunos años atrás, por ahí del 2010, 2015, México estuvo participando entre los primeros tres lugares en temas de, de servicios de IT a nivel global. Y, este, y bueno, lo que hizo la empresa, eh, Tata Consultancy Services, es tratar de replicar, eh, el caso de éxito que hemos tenido en, en India y traerlo a México. Eh, eh, TCS, como nosotros lo conocemos, es parte del grupo Tata, que es un grupo indio, es el grupo indio más grande a nivel, eh, en el país. Eh, TCS tiene una, una fuerza de alrededor de seiscientos, más de seiscientos mil empleados a nivel global. Eh, tenemos una presencia bastante fuerte. Eh, ya con veinte años aquí en, en México. Eh, la empresa se estableció hace veinte años en México. Y, pues, bueno, eh, empezamos con operaciones en Uruguay, por ahí del 2002. Eh, después, eh, fuimos abriendo otros países. Actualmente tenemos nueve países en la región, en Latinoamérica. Son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Guatemala fue el país que abrimos más recientemente. Eh, México ya tiene una, eh, ya podríamos decir que es la principal empresa de servicios de tecnologías de la información, la más grande, perdón, eh, de servicios de tecnologías de la información establecida en México. Ya tenemos alrededor de doce mil, eh, quinientos empleados en el país. Eh, nos ha ido muy bien, hemos estado, eh, muy contentos. Eh, en la región tenemos más de trescientos clientes, que no solamente son, eh, clientes domésticos, sino que también damos principalmente el tema de servicios de near shore, eh, eh, en la región en general. Eh, en México, eh, de esos trescientos servimos alrededor de doscientos sesenta. Podríamos decir que alrededor del sesenta y cinco por ciento, eh, son servicios que se dan, eh, en el esquema de near shore. Eh, tenemos uno, eh, varios centros muy importantes de, de, de entrega de servicios en, en el país. Eh, estamos establecidos en Ciudad de México, eh, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Esas son las, las oficinas que tenemos en, en, en México. En cada una de estas ciudades tenemos distintas oficinas, ¿no? Eh, somos ya nueve, tenemos ya nueve oficinas en, en todo el país. Y en algunas de estas oficinas tenemos centros de excelencia, como centros de excelencia de, de, de cloud, de inteligencia artificial, de ciberseguridad y de infraestructura. De hecho, eh, en Querétaro, eh, particularmente tenemos, eh, el primer centro de threat management, eh, en toda Latinoamérica. Y, y la verdad es que nos ha ido muy bien ahí. Eh, lo que es, eh, en temas de near shore, eh, México es el, el delivery center más grande fuera de la India. Eh, entonces, pues eso quiere decir que, eh, el grupo como tal, eh, ha enfocado mucho sus esfuerzos en el país. Está muy interesado en, en crecer dentro del país. Y, desde aquí, bueno, tenemos, eh, el tema de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, eh, BPO, eh, BPS, cloud, eh, cognitive business, eh, todo lo que es ciberseguridad, eh, interacción digital, ingeniería, eh, quality engineering, todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de servicios es lo que ofrecemos desde México. Y nuestros principales sectores, pues, son, eh, todo lo que es banca y servicios financieros, energía y utilities, eh, high-tech industries, eh, aseguradoras, manufacturas, retail, telecom, eh, en fin, varias, eh, varios sectores. Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que nos hace atractivo? ¿Por qué se nos hace atractivo el país? Es, es principalmente por esa facilidad que tenemos de establecer negocios, eh, o establecer servicios, eh, para dárselos a nuestros clientes, principalmente en Estados Unidos. Eh, México, por obvias razones, tiene la fortaleza y la bendición, como, como decíamos, como siempre decimos en todos los esquemas de promoción internacional, tenemos la bendición de estar geográficamente establecido donde estamos. Entonces, esa cercanía con Estados Unidos y con Canadá, eh, no solamente en términos geográficos, sino en términos, eh, de usos horarios, eh, permite facilitar, eh, la entrega de servicios desde México. Entonces, ese ha sido uno de los factores. Otro de los factores es el ease of doing business. Eh, a pesar de que, bueno, hay, hay mucho ruido en cuestión de, de, de lo que está pasando en el país. Eh, sin lugar a la duda, es, es, es un país en donde nosotros encontramos estabilidad. Hasta el momento hemos encontrado una estabilidad que nos permite seguir operando. Eh, que nos permite dar servicios sin problemas, sin, sin contratiempos a, a nuestros clientes, tanto locales como en el extranjero. Eh, la facilidad de poder, eh, los procesos de establecimiento de un nuevo centro, los procesos de contratación, todo el marco regulatorio, la verdad es que es, es de los mejores que hay en la región. Entonces, eso permite mucho, eh, facilitar nuestro establecimiento en el, en el, nuestro crecimiento constante en el país. Eh, que la verdad, una de las limitantes, eh, que tenemos por el cual no hemos crecido a lo mejor a, a la expectativa que nosotros tenemos, es el tema de, eh, disponibilidad de capital humano. Eh, ese es el principal factor, eh, de, que nos limita. Si, si vemos, por ejemplo, eh, como, como el secretario, eh, González nos comentaba, eh, es, eh, ellos han hecho una labor muy importante, todos los estados han hecho una labor muy importante, eh, en el tema de promoción y atracción de nuevas empresas, eh, muchas de ellas en el esquema de, de tecnologías de la información, eh, LAMPIP también en su papel, pues establecer y apoyar el establecimiento de las, de las empresas aquí en México. Eh, todo el tema de materia de promoción, la verdad es que México ha hecho una labor bastante, bastante fuerte. Hay mucho por hacer, obviamente, pero se ha hecho, eh, se han hecho bastantes cosas. El principal problema es que, en algunos sentidos, hay una desconexión entre la promoción que hacemos afuera y la capacidad que tenemos adentro, dentro del país, ¿no? Si, eh, si hay un déficit muy fuerte, eh, hay, hay un déficit muy fuerte en, 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 en talento, eh, en las capacidades, eh, las herramientas que deben de tener los empleados. Eh, si están ingresando muchos estudiantes, eh, de áreas afines al tema de tecnologías de la información, pero la realidad es que no vienen con las herramientas necesarias, necesarias para poder trabajar en un, en un contexto actual, ¿no? Eh, mucho de lo que nosotros hacemos es, eh, trabajar de la mano con los diversos estados y también a nivel federal para capacitar a los empleados, eh, y poderlos traer a, a, al contexto más reciente y que tenga las herramientas más, más recientes para poder elaborar, eh, sin ningún contratiempo. Pero la realidad es esa, que, que hay muchas oportunidades. La verdad es que, eh, el tema de Near Shore en México tiene muchísima oportunidad, pero sí hay que tener cuidado en este factor particular de la disponibilidad de capital humano. excelente, Rodrigo, muchas gracias. Qué bueno que mencionas eso porque sí, sí es, este, hay, hay como dos realidades que reconciliar, ¿no? Vemos los números de graduados en distintas profesiones y luego muchas veces a, a nivel más de cancha, por decirlo de alguna manera, la gente te dice es que no hay, no hay personal, no hay mano de obra. Pero bueno, regresaremos a eso ahorita y seguramente también el secretario tendrá un par de aportaciones. Ya estamos recibiendo preguntas, gracias por eso. Vamos rápidamente a brincar a la, a los comentarios muy atinados de Claudia y luego ahorita empezamos a hacer ya el wrap up de todo. Claudia, eh, yo creo que si hay alguien que tiene, como mencioné al principio, este, 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 este termómetro de cómo está realmente el tema de nearshoring en el país eres tú, porque tú sabes en dónde están las empresas, a dónde pueden ir, a dónde pueden no ir e incluso durante las sesiones previas hablábamos mucho o escuchamos mucho de que ya no hay tierra, de que por un lado tienes unos precios carísimos en el norte y aquí el secretario creo que también nos hizo mucho énfasis en, en, en eso, en la disponibilidad de la tierra que, por ejemplo, un estado como el suyo tiene. También luego escuchamos por ahí medio anecdóticamente o de plano con, con declaraciones muy abiertas del gobierno federal de que, pues, se tienen que ir al sur, porque allá sí hay tierra, allá sí hay agua, allá sí hay electricidad. Eh, platícanos tú, como la directora, la que tiene esta visión de los parques industriales, tú cómo lo estás viendo? Si efectivamente nos falta tierra o más bien nos falta adecuar la que tenemos, en fin, platícanos lo, lo que tú consideres más importante dentro de todo esto. Pues, buenos días a todos, gracias Juan Carlos, gracias por la invitación, saludo por supuesto al secretario, a Manuel Ángel González, a Rodrigo, a quien también tengo el gusto de conocer hace muchos años, y por supuesto a quien nos escucha, es un hecho lo que han, lo que han dicho la, el, este momento es histórico para México, es una oportunidad que debemos de saber aprovechar y es en donde están los retos. Yo, lo que les puedo decir o con lo que quisiera comentar es decirles que el sector de los parques industriales es el sector más resiliente, si lo queremos ver el sector ganador o el más sexy del momento. Y eso sin duda nos pone en un gran compromiso, en un gran reto, pero también, y así lo vemos, como una gran oportunidad. Antes de la pandemia, la absorción, es decir, los millones de metros cuadrados que se, que se rentan, la absorción neta antes de la pandemia era de dos millones de metros cuadrados y en dos mil veintidós, cuatro punto tres millones de metros cuadrados, jamás en la historia habíamos tenido este nivel de crecimiento, esta línea ascendente, en donde efectivamente, por ende, la disponibilidad pasó de seis por ciento, siete, que siempre se mantenía en la, la disponibilidad, que quiere decir los metros cuadrados listos, es decir, naves ya construidas listas para ocupar. Y hoy estamos en un promedio nacional de dos por ciento y en algunas ciudades de la, de la franja norte del país en cero por ciento. Pero eso también, la buena noticia es que el, el inventario está creciendo. De dos mil veintidós a dos mil veintiuno crecimos treinta por ciento y esperamos seguir creciendo de esta manera. Y ahora voy a regresar a eso con la parte de la construcción. Estos números salen evidentemente de una representativa unidad que tenemos en Ampip muy importante, poco más del noventa por ciento de los parques industriales que existen en el país están en esta asociación, que existimos hace treinta y siete años, que hoy tenemos presencia en veintiocho estados de la república, en donde, repito, pues el, el noventa por ciento, poco más del noventa por ciento de los desarrolladores privados que existen en el país están en la asociación, que, eh, albergan, pues, eh, casi cuatro mil empresas, que generan más de tres millones de empleos, en fin. Y entonces, con esto, como, como marco, pues hoy sabemos que tenemos una, una enorme responsabilidad en términos de infraestructura en el país. Efectivamente, cuando hablamos, eh, y aquí vienen los matices, cuando hablamos de ya no hay tierra, eh, es un poco fuerte y generalizado, porque más bien lo que hoy no tenemos son metros cuadrados listos para que una empresa pueda instalarse, lo que quiere decir que nos lleva a, a una, eh, un crecimiento del sector, eh, importante, como comentaba, que además se espera que siga creciendo en los próximos tres, cuatro, cinco años. Eh, estamos hoy, eh, nada más en Nampib, tenemos identificados cincuenta nuevos parques industriales en construcción. Y esto significa, eh, también un número histórico. La cuarta parte de estos parques se encuentran en lo que le llamamos en en la Nampib, en la Nampib, la etapa cero, que son, eh, pues en el momento en que tienes el terreno. Tienes la tierra y apenas vas a empezar con tus procesos y con tus, eh, trámites y estás en esa fase. Eh, mientras que el quince por ciento están ya en una etapa de permisos o, o que ya están empezando, pues con la, la parte de los servicios, a, a realizar esas obras de infraestructura que llevan, eh, el agua, la energía, el gas, el internet, etcétera, a ese terreno, ¿no? A pie del lote. Eh, pero luego tengo cincuenta, casi cincuenta por ciento de estos parques, eh, en una de estos cincuenta parques, vamos, ya en una etapa en donde están en las obras de infraestructura y haciendo las calles, la caseta, están haciendo el, 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 la barda perimetral, ya están, eh, vamos, eh, eh, ya llevando el servicio directamente a cada uno de los bloques. Y un poco más del diez por ciento ya listos para empezar a operar. ¿Esto qué quiere decir y por qué lo pongo en este contexto? Que hoy la mitad de los parques van a empezar a operar un poco más, sesenta por ciento de los parques de estos cincuenta van a empezar a operar en este año y en dos mil veinticuatro seguramente, mientras el otro cuarenta por ciento van a empezar a operar tal vez en, en dos, tres años, ¿no? Eh, dos mil veinticinco, dos mil veinticinco, pero esto nos representa importantes retos y déjame referirme muy rápido a esto, porque efectivamente parte de lo que debemos de tener como país, pues es estar preparados, eh, con una política pública importante para asumir esta gran responsabilidad y para recibir esta cantidad de empresas que hoy están demandando un espacio en México. Y aquí hablo de energía, porque entonces tenemos no solo que tener, eh, eh, o debemos tener este suministro eléctrico en los parques, entonces, eh, seguimos, eh, trabajando con las autoridades para que los parques puedan tener este suministro en tiempo, en forma y en costo, porque además, eh, la mayoría hacen las inversiones, eh, en infraestructura eléctrica, eh, porque debemos también apoyar a estas empresas que se instalan dentro de los parques a cumplir con sus, eh, con sus compromisos de descarbonización, tenemos que apoyarlos, eh, en, en este suministro, eh, en esta disponibilidad de fuentes limpias de energía, esto es muy importante, porque, eh, de otra manera, eh, no vamos a recibir estas empresas de clase mundial, y por eso necesitamos, eh, parques de clase mundial, tenemos que garantizar el suministro de agua, tenemos que tener la infraestructura, la infraestructura digital, la infraestructura de telecomunicaciones, estamos en la época 5G, y entonces, estas tendencias, eh, que hoy tenemos y queremos recibir de manufactura avanzada, de automatización industrial, de operaciones, de hiperconectividad, eh, es importante poder brindar estos servicios en un, en un parque industrial, pero además debemos de tener infraestructura carretera, infraestructura portuaria, infraestructura ferroviaria, o sea, no basta con que, con lo que tenemos, sino que necesitamos importantes inversiones de las autoridades para que esto pueda dar un mantenimiento a toda la infraestructura, y no me voy a meter en temas de educación que ya, eh, eh, se ha mencionado en esta mañana, ni de mejora regulatoria, y por supuesto, mucho menos me voy a meter en temas de seguridad, que es uno de los más grandes inhibidores de la inversión en México. Pero yéndome concretamente al tema de los parques, entonces, pues es un, es menester, como, como se dice informalmente, el que haya unas, una importante inversión en esta infraestructura, de otra manera, eh, no se va a poder tener un desarrollo equilibrado, o sea, vamos a seguir entonces con la ocupación en la zona norte, porque se evitan las vulnerabilidades, porque evidentemente por temas de seguridad, pero también temas de costo, pero también estamos, eh, 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 y debemos tener, eh, esta, esta conciencia de cómo se va a ir abriendo la brecha en la zona norte, los precios de Tijuana, el Juárez, por supuesto, siga Monterrey, pues van a estar equilibrados con El Paso, con Houston, o con Los Ángeles, o con McAllen, pero también tenemos que desarrollar el Bajío, y también tenemos que desarrollar, eh, por supuesto, el centro, que sí ha crecido mucho en, en, en metros cuadrados, en naves, sobre todo dedicadas a la logística y distribución, por el crecimiento del comercio electrónico derivado de la, de la pandemia, pero tenemos que lograr este crecimiento de manera equilibrada. Entonces, hoy hay estos cincuenta nuevos parques de construcción, evidentemente, eh, distribuidos sobre todo en la franja norte, en la zona del Bajío, pero, eh, se está disparando mucho, eh, a veces no es que haya, no haya tierra, decían algunos, eh, analistas del sector, tan solo en Monterrey, después del anuncio de, de Tesla, la tierra subió cincuenta por ciento en su precio, metro cuadrado, así, ¿no? Eh, el promedio nacional que ha crecido con esta demanda ha ido entre quince, veinte por ciento. Entonces, evidentemente no es que no haya, es que han, están cambiando las condiciones de una manera muy importante, muy rápida, y debemos, eh, hacer todo lo que podamos, gobierno, eh, federal, estatal, municipales, iniciativa privada, por supuesto, academia, necesitamos trabajar juntos para que esta realidad no nos rebase. Y entonces, eh, logremos aprovechar, eh, de una manera, eh, eh, muy profesional estas oportunidades. Y estoy, me refiero a, eh, generar realmente procesos de manufactura avanzada, generar realmente empleos de calidad para los mexicanos, lograr un desarrollo académico importante y profesional. Déjenme darles unos últimos datos de lo que representan los parques industriales en México. Y de ahí, eh, bueno, dos. Ese primero y después el tema de la demás. Eh, en los parques industriales en México, en estas veintiocho entidades donde estamos, eh, presentes, se genera el noventa y ocho punto tres por ciento del PIB manufacturero del país. En estos parques, en estos, en estas entidades, el noventa y nueve punto seis por ciento de las exportaciones manufactureras totales. Hablo de manufactura porque directamente los parques son la casa de la manufactura y últimamente se están convirtiendo en la casa de la logística y la distribución. Hablando, eh, también de manufactura, es el noventa y siete punto tres de la inversión extranjera directa solo en manufactura. O sea, es muy importante, pues, esta, esta, eh, eh, representatividad, esta, eh, este papel que juegan los parques industriales en el país. Ahora, eh, la demanda efectivamente está llegando, ya lo hubiéramos querido en otros años, sobre todo quienes nos hemos dedicado, eh, toda la vida a temas de promoción de atracción de inversión extranjera o de inversión. Bueno, ahora llegan las empresas y están llegando, eh, eh, de forma importante, solo, eh, tan solo en la PIB, eh, eh, de manera, eh, más pasiva que, que, que proactiva, porque nos, nuestra misión no es la de promover la atracción de inversión extranjera en México. Nosotros hemos recibido en los últimos dieciocho, diecinueve meses, es decir, de enero de dos mil veintidós a la fecha, a julio, de, 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 que estamos cerrando hoy, una demanda de dos punto cinco millones de metros cuadrados adicionales, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues tener que estar construyendo nuevas, nuevas naves, nuevos parques. Hasta ahora todo, todo parece que va empatando, pero necesitamos muchísimo apoyo al gobierno de México, sobre todo para el tema de suministro eléctrico. Estos, eh, estos proyectos, el cuarenta y tres por ciento viene de China, porque efectivamente la guerra comercial China-Estados Unidos es uno de los factores geopolíticos más importantes que está originando, eh, eh, esta, eh, esta situación que no es de ahora, bien, dos mil dieciocho ya lo veíamos, dos mil diecinueve lo vimos, luego se atravesó la pandemia, eh, que, que hizo crecer el comercio electrónico y con eso la demanda de espacios para ese fin, logística y distribución. Pero otro fenómeno interesante es, eh, la invasión, eh, Rusia-Ucrania, porque también a partir de esta invasión muchas empresas, eh, sobre todo, por ejemplo, de Polonia, sector automotriz, eh, que en realidad no son polacas, sino de capitales alemanes, o de capitales italianos, o empresas de capitales suecos que operan, o, eh, eh, en esta región del este europeo, hoy se están trasladando ese proceso productivo en México. Dos cosas importantes, la primera es que yo no conozco una sola empresa, y me refiero de, de, de origen de capital chino, alemán, francés, sueco, italiano, coreano, etcétera, que esté cerrando sus empresas, eh, en su lugar de origen para moverse a México. Están solo trasladando procesos productivos clave para atender esta nueva realidad de regionalización de las cadenas productivas en donde México evidentemente, eh, eh, se constituye y se, y se, eh, eh, corona como el brazo manufacturero de la región norteamericana, ¿no? Eh, la segunda, todas estas empresas que están llegando, o al menos, eh, en su gran mayoría, eh, buscan atender el mercado de Estados Unidos, y por eso quieren estar cerca de la frontera. No es un tema de que haya mejores condiciones o peores condiciones. O sea, es la mayoría, que son las que vienen allá, me atrevo a decir el 80%, quieren estar cerca, pues, por un tema de costos, vulnerabilidades, que seguramente lo habrán tocado en sesiones anteriores. Pero esto, eh, eh, también importante, es que está motivando que otras empresas, eh, estén buscando este traslado a México, empresas de Corea, eh, Japón, como ya lo decía el subsecretario, mucho para, para, para las cadenas que ya está y tiene muy fuertes en, en México. Pero empresas de, de Corea, el suburb de Taiwán, eh, Hong Kong, eh, hablando aquí una sola China, tal vez, eh, procesos de Malasia, Singapur, eh, por supuesto, un poco Filipinas, en fin, todos estos están, están buscando este traslado porque la regionalización es una realidad y porque no pueden quedarse fuera de ese escenario, y eso, eh, pone a México en este ojo del huracán del que tenemos que ser muy responsables y sobre todo tenemos que tener, o debemos tener, eh, mucha visión de mediano y largo plazo. Nosotros prevemos esta demanda de 2.5 millones de metros cuadrados, la previmos para 2024 y la realidad ya nos ganó, porque apenas vamos a mediados de 2023 y ya lo alcanzamos. Previmos 47 nuevos parques industriales y ya vamos en 50. Previmos 400 inquilinos y seguramente lo vamos a rebasar, previmos 2 millones de empleos y lo vamos a rebasar. Eso significa una enorme responsabilidad para la educación, para la seguridad, para la vivienda, en fin, para todo lo que viene alrededor de esto, más allá de los metros cuadrados de tierra. México es un país grande y México lo podemos crecer hacia muchos lugares siempre y cuando exista por parte de autoridades federales, por supuesto, y de empresas privadas y de proyectos ad hoc, este crecimiento ordenado y sostenido la infraestructura en el país que nos permita hacer, vaya o desarrollar esta, esta, estos nuevos parques, porque podemos irnos a muchos lados, pero si no llega la energía, si no llega el agua y si no llega el empleo calificado y si no llega, en fin, todo lo que implica, difícilmente vamos a poder crecer. Bajío no se hizo en un año, la zona norte no se hizo en un año, es un proyecto de largo plazo. Y si quieren, hasta aquí dejo para poder discutir los temas que deseen. Muchas gracias, Claudia. De hecho, ha sido profundamente ilustrativo lo que nos, lo que nos mencionas de cómo estamos muy por encima de lo que se había imaginado. Aquí, gracias otra vez a sus participaciones. Voy un poquito a tratar de hacer como una conclusión mía, de escucharlos a ustedes. Por favor, corríjanme si estoy entendiendo algo mal. Y ahorita por ahí ya hemos recibido varias preguntas y se los comento según hayan sido dirigidas. Tenemos unos minutos todavía para recibir más preguntas. Escuchándonos a ustedes tres, me queda el sabor de que tenemos un happy problem en México. Por una parte, la inversión sí está llegando y eso se da por esfuerzos individuales como los que hace el secretario para promover aguas calientes y seguramente otros secretarios hacen lo mismo. No hemos visto un esfuerzo similar a nivel federal, creo que eso también hay que mencionarlo. Entonces los estados, cada uno de ellos pues hace el profile que requiere. Eso además va de la mano con pues cosas como nos mencionaba Rodrigo, que las empresas naturalmente van a encontrar como, como buenos elementos para hacer negocios en México. Aquí luego de repente tenemos esta natural inclinación a pensar que las cosas están muy mal, pero pues las empresas grandes efectivamente pueden comparar eso de México con lo que está pasando en Colombia, en Turquía, en Sudáfrica o en otros lados. Y comparativamente, pues parece que sí, México ha dado un salto de calidad. No somos Suiza, pero tampoco somos algún otro país que no voy a nombrar para, para no ofender a nadie, pero bueno, del nivel bajo, pues vamos a ponerlo. Y la parte del sector privado, según lo que yo entendí de lo que Claudio nos explicó, pues se está haciendo el esfuerzo para prepararse a este reto. Y en los siguientes cuatro o cinco años va a haber una gran oferta de parques industriales, de espacio para toda esta demanda que estamos viendo, lo cual de alguna manera también nos ayuda a responder a una pregunta que traíamos de sesiones previas. Porque alguien por ahí preguntaba, pero si está llegando tanta inversión en México, ¿cómo es que en las cifras no se está reflejando? Pero bueno, ahí ya nos explicaron que hay un gap que puede ser más adelante. Entonces, fascinante. Les agradezco mucho sus participaciones. Tengo aquí ya varias preguntas. Algunas las ha ido respondiendo el secretario en el chat que tenemos para todos ustedes, pero voy a hacer como una pequeña consolidación de estas preguntas. La primera tiene que ver con, insisto, se respondieron de planes específicos que tiene el Estado de Aguascalientes, cuestiones de incentivos. Muy importante también aquí lo que le preguntaban al secretario los incentivos. Pues el Estado da una serie de incentivos. Los invito yo a que aquellos que tengan más dudas, bueno, contacten directamente a la oficina del secretario, que además Aguascalientes tiene los mejores esquemas para atención del público en general. Pero a ver, aquí tengo una que puede ser bastante interesante escucharlos. Dice así, me gustaría conocer la opinión de los ponentes sobre cómo mejorar nuestros procesos de certificación hacia Estados Unidos. Es decir, este gran atractivo pues se da por la vinculación que tenemos con Estados Unidos y la facilidad de exportar hacia allá. Pero si las empresas no tienen CityPath, si las empresas no tienen este conocimiento para poder ofrecer la seguridad y la facilidad de negocios que se necesitan, estos esquemas de negocio que se necesitan, pues simple y sencillamente no va a suceder. Ustedes ven esto como algo que se tendría que promover más. O sea, la certificación de las empresas, el que tengamos también algún tipo, no sé si de educación particular sobre eso. Y voy a ligar esta parte con otra cosa que nos están preguntando aquí también sobre el corredor transísmico. Es decir, creo que de los grandes proyectos que tiene esta administración, pues uno de los que hace más sentido económico desde mi perspectiva es el corredor transísmico. Pero también para esa logística que ya nos mencionaba Claudia, que ahora también los parques parecen estar muy metidos en esa nueva faceta, pues para que ese proyecto funcione tiene que ser logísticamente viable, si me permite. Entonces, estas dos cuestiones. Uno, logísticamente cómo estamos en el país, concretamente el ejemplo del corredor transísmico. Dos, serviría o podemos nosotros hacer algo más promoviendo esa facilitación y ese conocimiento de los esquemas. Al que desea abordarlo, por favor. Adelante, Claudia. Pues si quieren, yo puedo empezar comentando. Primero, en el tema de seguridad y hablando de CityPath, que aquí en México es la certificación OEA, el SAT, que acaba, por cierto, de tener un, sacar una actualización. Evidentemente, también los parques tienen este tipo de certificación. Nosotros en la ANTIP hemos desarrollado los criterios de seguridad en parques industriales, que son 224 criterios englobados en 10 estándares, que además hoy se van a incorporar en la nueva actualización de la norma mexicana de parques industriales, que estamos ya entregando a la Secretaría de Economía en unos días. Y evidentemente, me atrevo a decir, el tema dentro del parque industrial no es un tema, porque existen protocolos, porque las empresas lo siguen, los cumplen. El tema es fuera. Y aquí, entonces, nos tenemos que remitir a los municipios o nos tenemos que remitir a los caminos. O sea, el tema es, al menos en el reporte que nosotros tenemos, por parte de nuestros socios, a su vez, por los, por sus propios inquilinos, que son las empresas que viven en los parques. El principal tema, hablando de seguridad, no tiene que ver con la certificación. México puede cumplir todos esos protocolos. El tema es la inseguridad en los caminos, la inseguridad en las carreteras, los asaltos a las empresas. Ese es el gran problema, el gran individuo. Respecto al corredor transísmico, por supuesto, en Ampir siempre hemos mostrado una apertura total. Hemos tenido y hemos mostrado durante todo este gobierno a platicar, a dialogar, a colaborar en conjunto, incluso a colaborar con ellos para explicarles cómo se hace un parque, los pasos que requiere, incluso antes de la publicación que dio de la convocatoria. Esperemos, por supuesto, creo que lo deseamos todos los mexicanos, que sea una zona que se desarrolle, tiene el potencial. Creo también que es importante, uno, verlo a largo plazo. No es un proyecto seccional, debe de ser a muy largo plazo. La segunda, y aquí vuelvo a hacer referencia a mis comentarios anteriores, tiene que haber una inversión en infraestructura. Hoy, los parques, decía yo, los parques industriales invierten en toda la infraestructura, por ejemplo, para llevar la energía, para llevar el gas, para llevar todos los servicios al terreno. Porque, en términos prácticos, si la línea de transmisión de energía pasa por una zona, pero el parque está a 10, a 20, a 30 kilómetros o a 10 metros de ahí, pues buena o mala suerte para el desarrollador inmobiliario, tiene que invertir en esa infraestructura que después cede al gobierno de México para su operación. Esos son millones de dólares que se están invirtiendo por parte de la iniciativa privada. Y esto es, en términos del transísmico, multiplicado por varias veces, porque evidentemente nos falta todavía carreteras, nos faltan líneas de transmisión o distribución eléctrica, nos faltan kilómetros para que llegue el gas, o sea, no necesariamente todo sale del subsuelo de los pozos, hay un tema importante y uno muy fuerte en la zona que se llama también telecomunicación. Entonces hay retos, que queremos que crezca, por supuesto, pero hay muchos retos todavía, así que eso va a tardar y eso que va a tardar significa que debe de ser un proyecto de nación, un proyecto de largo plazo, una visión de largo plazo. Sin duda, sin duda. Secretario, sé que te tienes que retirar. Una última pregunta para ti nada más, antes de que nuevamente te agradezcamos por tu participación y tu tiempo. Tú nos mencionabas de los lugares a los cuales recientemente el gobierno de Guascalientes se ha ido a promover. Japón, Alemania, otros lados. ¿Cuáles son las prioridades que tiene ahorita el Estado? Tienen, así como, por ejemplo, escuchamos a veces que se quiere traer la industria de semiconductores, así en términos totalmente abstractos. Cuando eso lo aterrizamos a la actividad que, por ejemplo, tú haces de ir a buscar en dónde, con quién, en qué industria, a dónde están ustedes dirigiéndose. Y nuevamente te agradezco porque sé que tienes que correr a ver a la gobernadora. Y solo me gustaría, Juan Carlos, abonar un poquito lo que comentó Claudia. Sí, son muy, muy importantes el tema, las certificaciones. Solo diferenciando que hay certificaciones que los gobiernos o nuestro mercado, los gobiernos de nuestro mercado de destino nos exigen. Un CityPath nos lo pide más la aduana americana a la hora de cruzar los transportes. Como, por ejemplo, también un registro, una certificación FDA en el caso de alimentos, de bebidas, de medicamentos. Son certificaciones de índole gubernamental. Pero, por otro lado, están las certificaciones que nuestro mercado, que nuestro cliente nos solicita. Y son certificaciones que muchas veces lo que hacen es garantizar justamente la estandarización de nuestros procesos de tal manera que ofretemos un producto o servicio con una calidad siempre igual o cada vez en una estancia de mejora continua. Como las certificaciones ISO 9000, IATF, Global Gap, Global Markets, etcétera. Mucho tipo de certificaciones que hay en cada una de las diferentes industrias y sectores. Ambas son muy, muy importantes. Unas para accesar al país, pero otras también para cumplir los requisitos que nos pide el cliente. Sin duda, el tener ese tipo de certificaciones nos abre mercado. Nos abre mercado con clientes que normalmente no se estaban atendiendo. El tener esa certificación te abre ese abanico y esas posibilidades de vender a clientes diferenciados y mejor pagados. Entonces, pues siempre las recomendaciones de estar certificados son muy, muy importantes. En el caso de los incentivos que como gobiernos hemos estado otorgando, la verdad es que ya no tenemos esa agencia de promoción internacional como lo era ProMéxico. ProMéxico también daba incentivos a través del Fondo Económico de la Secretaría de Economía. Incentivos pues muchas veces agresivos de tal manera que pues podíamos jalar más fácil las inversiones. Hoy en día no lo tenemos. Sin embargo, tenemos esas otras grandes oportunidades como las que se están presentando hoy en día, ¿no? Con el e-shoring simplemente por factores geopolíticos externos, ¿no? Ya lo comentaba Claudio, el tema de Rusia y Ucrania, los temas de Estados Unidos con China, las nuevas disposiciones que tenemos nosotros con el T-MEC, entre otras cosas, ¿no? Que son factores externos que de alguna manera están haciendo que México hoy en día tenga esas grandes oportunidades. Las ha tenido, pero hoy en día se han exponenciado mucho más. Y bueno, contestando bien, bien a tu pregunta, Juan Carlos, pues sin duda nos interesa mucho, como les decía en mi presentación inicial, diversificar los sectores de la industria, los sectores económicos de Aguascalientes y por otro lado también diversificar el origen de nuestras inversiones. No tenemos nada contra Japón, al contrario, Japón ha dado muchísimo a Aguascalientes, pero sí nos gustaría mucho no tener ese tan alto porcentaje de inversión japonesa en nuestra entidad, sino tratar de diversificar los orígenes de las inversiones. Hoy en día les puedo decir que está llegando mucha inversión hindú, está llegando mucha inversión turca, que estos dos países normalmente no los solíamos ver en nuestro estado. Hoy en día lo estamos viendo. Lógicamente, pues qué decir de la inversión china, que en todo el país está llegando muy, muy fuerte. Pero bueno, eso creo que nos va a ayudar mucho, o sea, balancear de mejor manera esos montos y orígenes de la inversión. Por otro lado, ya les decía, no depender tanto también de la industria automotriz, diversificar más nuestros sectores. Estamos apostando mucho, mucho por la parte de electrónica y tecnologías de información particularmente. Si bien también se los mostraba a otros sectores como el aeroespacial, agroindustrial, logística, investigación y desarrollo, farmacéutica, lo estamos haciendo. Pero en caso particular, electrónica y tecnologías de información, vamos muy alineados, muy de la mano con el sistema educativo, creando diferentes planes de estudios junto con las universidades técnicas y profesionales para poder ofertar un gran abanico de perfiles profesionistas que puedan atender este sector. Hoy en día prácticamente todas nuestras universidades tienen carreras muy alineadas a la industria 4.0, tienen carreras alineadas justamente a los distintos lenguajes de programación que hoy en día como industrias o empresas como las de Rodrigo están demandando. Y pues bueno, eso hace que Aguascalientes sea atractivo para ello. ¿Qué estamos haciendo? Pues justamente buscando esas ferias especializadas en estos sectores. Estamos contratando agencias también que nos ayuden a promover a nuestro Estado en estos otros países, como India, como Turquía, como Corea del Sur, por dar algunos ejemplos. Anteriormente no lo hacíamos, estábamos mucho más enfocados a atender inversión japonesa y americana, y hoy en día estamos saliendo a estos países, además de la participación de estas ferias, como les digo, especializadas en estos sectores. Me preguntaban por ahí qué tan rápido están llegando. Hoy en día sí están muy acortados los tiempos en los cuales los inversionistas están decidiendo en invertir en un Estado o en un país. Yo lo veía desde hace poco más de cuatro años, pues los tiempos que tardaba un japonés era más de año y medio normalmente en tomar la decisión de una expansión. Hoy en día en tres o seis meses están tomando la decisión y prácticamente al año ya están iniciando operaciones, lógicamente y gracias a todos los servicios que ofrecen los parques industriales. Sin esos servicios, sin esa infraestructura, sería muy difícil que iniciaran operaciones en un año. Y finalmente, pues solo decirles que cada uno de los estados, pues en base a nuestras posibilidades, otorgamos diferentes incentivos, tanto económicos como, digamos, no económicos o en especie. En nuestro caso, dependiendo el monto de la inversión en la industria o el sector en el cual van a invertir, el monto de empleos, el número de empleos y el tipo de empleos que van a generar nuestra entidad, hacemos un paquete de incentivos que puede ir desde el acompañamiento en sus trámites y gestiones, ante las diferentes instancias municipales, estatales o federales. Les podemos inclusive otorgar un espacio físico para que puedan estar aquí mientras arrancan sus instalaciones, algunos gastos notariales, interpretación, traductor y todo eso, eso lo podemos cubrir. Además del tema de capacitación y reclutamiento, ferias especializadas del empleo para reclutar, reclutar el personal que requieren, capacitación a través de nuestro Instituto de Capacitación para el Trabajo, enfocado justamente a los requisitos de las empresas y en la parte de incentivos tangibles, un monto económico dependiendo, pues digamos, a todos estos factores que ya les comenté y lógicamente adecuado a nuestras posibilidades presupuestales. Siempre lo digo entre broma y broma, pues no es fácil comparar las economías de Aguascalientes contra un mismo Guanajuato o un Nuevo León, Coahuila. Sin embargo, pues creo que más allá de los incentivos económicos que nosotros podemos dar, las ventajas competitivas que ofrece el Estado, como ya les comenté, en materia de seguridad, de infraestructura, de conectividad, de talento, de estabilidad laboral, pesan más que los incentivos económicos que pudiéramos nosotros otorgar. Y bueno, pues yo aquí me despido, agradecerles, Juan Carlos, Alejandro, gracias a Claudio y a Rodrigo por estar aquí en conjunto en este seminario. A la Universidad de Georgetown, gracias por la invitación y reiterarles que en Aguascalientes estamos en la disposición de recibirlos cuando quieran venir o en su caso, pues solicitarnos información correspondiente a nuestro Estado. Me agradezco mucho, secretario. Muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto. Gracias. Muy buen día para todos. Gracias. Dos preguntas más lo retengo, Rodrigo y Clau. Bueno, hay una muy específica para Rodrigo, que es Rodrigo habló de que a pesar de que hay capital humano, ingenieros, etcétera, cuando esas personas salen, no necesariamente traen el nivel de habilidades, no necesariamente traen el nivel de conocimiento, que en este caso, bueno, Tata en específico, TCS en específico necesita, pero estoy seguro que eso es un tema recurrente. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es entonces la mejor manera de apoyar al capital humano? Se habló de que la empresa trabaja con los estados o con universidades, con organizaciones de ese tipo. ¿Qué hacen con ese tipo de organizaciones? ¿Cómo les dicen lo que ustedes necesitan? Y si esto, esto tal vez no es específico para el caso de TCS, pero si esto puede ser replicable en otros lados. Entonces, Rodrigo, por favor. Mira, la verdad es que es un trabajo, digamos que es un trabajo que se hace de manera reactiva y proactivamente. De manera reactiva es específicamente lo que les comentaba, el tema de trabajar con los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, en algunos casos, para que los estudiantes que están actualmente cursando sus carreras salgan con las herramientas y las capacidades que se requieren en el mercado laboral. De hecho, no es algo que nada más se hace durante, digamos, de manera en el presente, sino es un tema de una capacitación constante. Ya una vez que salen de las carreras e ingresan a las empresas de tecnología de información, específicamente el caso de nosotros, tienen un, digamos que, un desarrollo que deben, un upskilling que deben de satisfacer dentro de la empresa, ¿no? Es un tema de educación constante que deben de tener, al menos con nosotros. Y lo que nosotros hacemos previo a el tema de una carrera, o una licenciatura, o una ingeniería, es trabajar también en los esquemas de capacitación, o impulso, o encaminar a los chicos de educación media superior, o previo, inclusive en las secundarias y en las primarias, encaminarlos a las carreras tecnológicas, o el tema de desarrollo de capacidades en el ambiente digital. Vamos, por ejemplo, son temas, ya que se enfocan un poco más al área de responsabilidad social de la empresa, pero vamos, tenemos distintos programas en donde trabajamos con, primero con los chicos, llegamos con los chicos, digamos, a una secundaria, y les empezamos a enseñar el tema de inteligencia artificial, de robótica, de programación, desarrollo de aplicaciones, en un lenguaje que ellos entiendan, y que les desarrolle esta cosquillita de decir, oye, esto está padre, lo puedo ir desarrollando a futuro. Lo hacemos con primarias, secundarias y preparatorias. En México, particularmente, trabajamos muy de la mano con los ESITES, por ejemplo, para este tipo de programas, a través de los hackatones, a través de distintas herramientas en donde los chicos puedan ir desarrollando esa necesidad de conocimiento. Por otro lado, también trabajamos con los capacitadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros certificamos a los maestros que trabajan con estos niños, no de educación superior, sino de abajo, educación primaria, secundaria y preparatoria, los capacitamos en herramientas específicas para que ellos, a su vez, puedan bajar esta información. Esto es algo que hemos estado haciendo en los últimos dos, tres años, de manera muy fuerte. En México, nos estamos trayendo muchas de las herramientas que utilizamos como TCS. En India, pues es algo que ya implementamos de manera normal, tradicional, y es algo que queremos desarrollar aquí en México y en el resto de los países. Entonces, trabajamos mucho en eso, nos vamos desde abajo, desde los niños, vamos creciendo, los vamos educando, y ya una vez que están en la universidad, pues ya muchas veces es muy poco lo que podemos intervenir nosotros. Sin embargo, tratamos de trabajar con las universidades para mover un poco las currículas y que salgan con elementos más actuales, con herramientas más actuales que nosotros necesitamos. Y de ahí continúan con una capacitación constante ya una vez que ingresan a la empresa. Pero también es un tema que debe de ser de interés de los trabajadores, no solamente de la empresa. La empresa tiene todas estas herramientas. Tenemos, de hecho, una academia interna en donde se deben de tomar cursos, capacitaciones, certificaciones constantes. Pero muchas veces lo que nos topamos es que los empleados, los asociados, como nosotros les llamamos, ya no tienen interés de continuar creciendo. Entonces, ese es un tema que también, lamentablemente, lo encontramos acá en México. Muchas gracias, Rodrigo. Supongo que todas estas cosas podemos también aprender más en el website de la empresa, ¿no? O sea, toda la parte de advocacy y todo lo que hace la empresa, sin duda, ha de haber, hay material que invitamos también a los que nos están viendo para que después conozcan al detalle. Y, bueno, pues, en fin, ojalá y esas cosas también puedan replicarse en otras empresas, en otros niveles, con el ejemplo de TCS, ¿no? Hay dos preguntas, pero las voy a conjuntar en una sola para Claudia. A ver, la primera es que tú hablabas, Claudia, de que se necesita una inversión importante de parte del gobierno que haga match con los esfuerzos que están haciendo los privados. ¿Hay algún número de esta inversión? O sea, de repente luego vemos por ahí, esto es mío, esto no me viene la pregunta. Y luego de repente por ahí vemos estudios que dice, se necesita X por ciento del PIB a lo largo de tantos años para llegar a este nivel. Y salvo que uno se ha hecho un clavado en la metodología, pues siempre queda la duda de cómo llegaron a ese número, ¿no? Pero bueno, si tú tuvieras algún estimado o alguna cifra en tu cabeza que pueda ser compartido, te lo agradeceremos. Y la segunda, hacen una pregunta bien específica sobre el Inflation Reduction Act. Si tú mencionabas ahorita de los eventos, digamos, externos que han generado toda esta tensión, algunos de ellos no lo repetiremos, pero concretamente el Inflation Reduction Act. Y aquí no viene la pregunta, pero yo lo comento, pues esa es una ley de Estados Unidos que tiene un monto específico de subsidios para ciertas cosas que por primera vez en todo lo que yo he visto hace que ese monto sea calificable para México o que empresas que puedan estar en México tengan acceso a ese tipo de fondos, algo que yo nunca había visto. Entonces la pregunta concreta es si tienes algún número en la cabeza de cuánto sería esta inversión necesaria y dos, si tú identificas o has visto en tu experiencia que hay algunas empresas que por el Inflation Reduction Act específicamente estén tratando de aterrizar aquí en el país. Mi audio. No, no tengo una cifra, me encantaría tenerla, pero no somos expertos en eso ni tendríamos una metodología, seguramente habrá varias empresas, institutos en México que podrían ayudarnos, pero lo que veo primero como ciudadano de a pie es que en autopistas sigue habiendo hoyos, o sea vaya un tema de mantenimiento, nada más. Lo que veo como responsable y bueno, y el tema de seguridad por supuesto o inseguridad. Si tendría que haber carreteras seguras, tendría que haber una mayor fluidez en los puertos, grandes empresas y eso bueno, ya se fue el secretario, pero seguramente desde hace años todos recordaremos cómo Nissan se quejaba de que los puertos en México eran un embudo para sus autos, vemos si vas a cualquier puerto las filas enormes de barcos para cargar porque nos falta muchísimo y no se diga también los aeropuertos, pero independientemente de estas necesidades que uno ve como ciudadano de a pie, lo que yo tengo reportado en la asociación es una necesidad en todo tipo de infraestructura para servicios más allá solo de caminos, ¿no? Lo que comentaba hace un rato, el poder llevar, le dicen última milla, pero a veces son varias millas, ¿no? O sea, a la última milla y hacer llegar la electricidad, el agua, el gas natural, las telecomunicaciones, todo eso son tubos, postes, cables, subestaciones eléctricas, obras de refuerzo muchas veces, ¿no? Que evidentemente además para recibir estas empresas, como comentaba Rodrigo hace un momento, de alta tecnología, pues se requiere también un buen internet, ¿no? 5G decía yo hace rato, se requiere, por supuesto, telecomunicaciones a la altura de estas inversiones. Y entonces, no lo sé cuánto sea, tampoco creo que sea un tema de pocos años, o sea, es posiblemente un plan de muy largo plazo en donde tendríamos que atender los temas más urgentes. Muchas veces las inversiones en infraestructura no resolverán el tema, porque también seguimos teniendo necesidades de eficiencia administrativa, que también es muy importante, o simplificación administrativa. Tenemos que buscar una mejora regulatoria, unas normas claras, muy transparentes, muy adecuadas. No me quiero meter aquí con estos temas complicados, pero todos sabemos que a veces hay que anotarles por ahí en un billetito a ciertos funcionarios públicos, no públicos, líderes sindicales, en fin. Es un tema que lo tenemos ya muy mimetizado en nuestro país, y eso es algo muy importante. Nosotros sabemos cómo manejarlo, somos mexicanos, pero pobres extranjeros llegan y se enfrentan muchas veces a ese tipo de cosas y entonces habrá que vaya a allanarles un poco el camino y que descubran estas cosas con el tiempo, pero no, luego, luego, no, es una broma. De todas maneras, pues ahí no tengo ningún número. Ahora sobre el tema, por supuesto, las ventajas que puede traer, que yo las veo como ventajas, el que México pueda optimizar las cadenas de suministro a través del TEMEC o las ventajas que podamos tener con estos instrumentos, pues para mí es algo que deberíamos aprender a aprovechar, de estudiar con mucho cuidado. O sea, las grandes empresas se integran a las cadenas de suministro e involucran aquí flujo de materiales, de información, procesos, idas, vueltas. Esto ya lo hemos vivido en el pasado, no es la primera vez, solo que ahora es todavía mucho más regional y ahora el papel de México es mucho más relevante en esta nueva tendencia de relocalización. Tenemos materias primas, tenemos por supuesto este talento que deberíamos, sí, coincido con todo esto que comenta Rodrigo, sería ideal poderlo tener exponencialmente a través de muchas empresas o del propio gobierno. Pero sí tenemos que entrar a esto, o sea, ya no es una pregunta si queremos entrar a cuidar el medio ambiente o si queremos entrar a una manufactura avanzada o si queremos participar en el mundo del ESG o, en fin, es que ya es un hecho, o sea, es un must. Entonces, más bien tenemos que aprender para poder aprovechar todas estas ventajas que nos pueden ofrecer los instrumentos que hoy tiene México y que créanme es el único país, y bueno, esto Juan Carlos Pérez es el experto, pero es el único país que ofrece tantas ventajas a tantos países que bien aprovechadas representan sin duda un gran aliciente para la atracción de inversiones transgúrgicas. Sin duda, sin duda, esperemos que efectivamente lo sepamos aquiletar. Estamos llegando al fin de nuestra sesión. Rodrigo, muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por tu visión. Claudia, sin duda, insisto, tú eres la que mejor trae el termómetro de todas estas cosas en México y haberte escuchado fue profundamente, profundamente ilustrativo. Gracias a todos los que nos están viendo, no solamente ahora en estos momentos, sino que después pueden también ver el video en la página del instituto. Muchas gracias por su atención. Este es el último módulo del seminario New Shoring. Vamos a hacer más cosas ahora que empiece el próximo semestre. Los invitaremos también a que nos acompañen. Estaremos muy encantados de tenerlos. Y pues muchas gracias por su atención y esperamos vernos pronto en otro evento. Encantado. Muchas gracias. Gracias a todos.